Buenas chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo video al canal. En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y en la parte de los packs tenemos el paquete de chaqueta amarilla, el paquete de leyendas de verano y después en destacado tenemos un nuevo pico Barracuda, nueva skin con dos estilos y su mochila no está mal Trigancho, un nuevo pico y destroza olas con sus dos estilos No me convence mucho Marea peligrosa Y dagadientes de sierra No sé si lo habíamos visto ya, creo que sí Vale, después tenemos a Rubí, 1200 pavos Esta me gusta bastante, ya lo sabéis Alerta roja La rosalía Franja filosa, 500 pavos Franja fugaz 500 pavos Le pega Tenemos el pack de la Galaxy Que por cierto me lo he comprado con el código Fox Pasaba a jamar Tengo que pasarme un clip a mí mismo Después lo tenemos todo suelto Bueno, por si queréis ver el precio suelto 2000, 1200 800 Y 500 Después tenemos Embaucadora Con sus alas Tempano Este pico está muy chulo Rebote de Billy Muy buen baile Escorpión Temporada 5 Que caña 500 pavetes Y abandono por rabia Este es muy bueno Este es buenísimo Recordad Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Poned el código Foxbar Baja Mark En la tienda Os recuerdo que tengo un TikTok Que ya hemos llegado a los 2500 seguidores Así que os recomiendo que os paséis Y me dejéis un comentario con vuestro ID Y recordad Dejadme muchos comentarios en este vídeo Como por ejemplo Que os compraréis de la tienda de hoy Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!